qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de howards legacy con su buen amigo peter que llegó el día amigos hoy empezamos a jugar howards legacy y estoy haciendo una excepción que jamás se ha hecho en youtube el cual es jugar y subirles un vídeo al día de mi cumpleaños entonces esto es algo muy excepcional ya lo estamos jugando y apagado presiona gatillo izquierdo para alternar ok no esperaba eso estamos viendo menos y todo miren amigos en la descripción del vídeo va a ver como que unas secciones que les pueden ayudar del momento en que ya empezamos a la historia los que quieran ver cómo hago el personaje ahí está esta primera sección quiero utilizarla para hablar rápidamente con ustedes si quieres irte a la parte donde me hago ahora sí que a mí como me veía yo creo que a los 15 16 años y empezar ya con la historia y demás ahí está lo vamos a jugar en español latino no me va a caber escribir todo lo que me gustaría como que estamos jugando en civil sex todo este tipo de cosillas pero se hace lo que se puede este quiero mencionarles que en la lista de producción van a encontrar dos listas de reproducción una que va a ser la wall truck que es donde vas a encontrar estos vídeos de la historia principal y historias secundarias o misiones secundarias mientras que en tips y trucos encontrarás las guías de coleccionables cómo resolver acertijos que por ejemplo vamos a decir que en la historia principal te dice no pues resuelve este acertijo y ya está pero los otros 99 acertijos pues hay que buscarlos no entonces todos esos acertijos van a estar en tips y trucos bills cómo funciona el juego en fin muchas cosas nos van a encontrar ahí aquí vamos a estar jugando cabe mencionar que voy a hacer algo que casi jamás hago en el canal lo cual es que este primer vídeo no tengo la más remota idea de absolutamente nada no sé cómo se juegan los controles no sé nada de nada lo juego cosa que no me gusta porque cuando les pongo que es una wall truck significa que yo ya pase esto parte que yo te voy a enseñar como un tutorial de a mira nos vamos para acá se hace esto tiramos acá nos vamos por aquí sólo en este vídeo va a ser así y también les quiero comentar para la gente que no sepa muy bien cómo lo vamos a hacer por lo que estuve investigando hace rato bueno aquí le puse ya esta parte entonces les menciono también aquí tenemos modo filialidad modo de rendimiento esto debe estar en consolas de nueva generación pc si tienes una pc muy poderosa debes de tenerlo en caso de playstation 5 está en caso de xbox series x este debe estar también en sirios es no estoy muy seguro si esté si lo estás jugando en sirios es me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios me puedes dejar también que casa elegiste tú al final del día y este de otras cosas que también creo que es muy muy importante decirlo bueno el modo fidelidad es que lo vas a jugar a 30 cuadros por segundo pero va a resaltar más el ray tracing lo cual son las sombras iluminado los reflejos en el agua y ese tipo de cosas en modo rendimiento se va a ver casi casi como si lo estuvieras jugando en play 4 en xbox one pero con 60 cuadros por segundo entonces es como 1080p 64 por segundo una cosa así más o menos para que sean una idea este bueno dicho esto les estaba diciendo sobre las misiones amigos van a durar o los vídeos más bien van a durar lo que duran las misiones como lo hice con the witcher si una misión dura 35 minutos eso es lo que dura el vídeo si una misión dura una hora pues el vídeo dura una hora si una misión dura 45 minutos pues eso dura el vídeo si hay una misión que dura 7 minutos entonces eso es lo que va a durar el vídeo cada misión va a tener o más bien cada vídeo va a tener el nombre de las misiones que estoy tan emocionado que se me están cuadrupando las ideas una disculpa entonces así tal cual como están viendo que se llama esta misión es porque así se llama este capítulo entonces así las cosas no sea como ven que se llama este vídeo así se llama la misión dentro del juego esto les va a facilitar mucho a la larga por si se atoran en algún momento por si no saben qué hacer por si dicen puta es que no sé si moverme para acá no sé si es para allá entonces si necesitan ayuda y este canal les puede ayudar pues eso es lo que voy a hacer salvo en esta ocasión en esta ocasión quizás me pierdo un poquito pero nada más va a ser esto porque les digo esto porque me voy a hacer a los cuatro personajes esto ya lo había dicho antes voy a estar en las cuatro casas porque les voy a traer vídeos de cómo se ve es ligerente como se ve griffin or de cómo se ve hufflepuff de cómo se ve ravenclaw de cómo se ve navidad de cómo se ve en halloween sea todo ese tipo de vídeos los vamos a estar bueno aquí vamos a irme por sólo una casa mientras que en tips y trucos les voy a mostrar mira así se ven las cuatro casas en halloween así serán las cuatro casas en navidad y ese tipo de vídeos los van a encontrar en esa otra lista de reflexión de tips y trucos y demás cosas que bueno ya es de coleccionables y todas esas demás cosillas que les pueda interesar de aquí miren ahorita ustedes están viendo esto yo voy a estar creando mi segundo personaje entonces tienen tiempo de ver el vídeo y les pregunto quieren que haga de sólo un o sea la world rock sea como que de una sola casa o sea tal como yo me veo porque este soy yo en el que me voy a construir aquí este soy yo y entonces quieren que sea sea la world rock completa de todo el juego las 100 misiones principales las 150 misiones secundarias o algo así creo que eran entonces quieren que sea yo o quieren que vaya intercalando entre los otros personajes por favor déjenmelo aquí en la caja de comentarios y lo voy a valorar entonces de repente podrían ver a mi personaje de Slytherin luego a mi personaje de Ravenclaw luego a la Hufflepuff eso sí hago todos los personajes no sólo para eso sino para cuando esté haciendo los tips y trucos y todo este tipo de cosas ahí también esté cambiando de personajes quiero hacer cuatro como casas para decir decirlo bueno aquí vamos a aceptar las términos y condiciones muy rápido lo voy a estar jugando en modo rendimiento que son 60 cuadros por segundo pero quiero este por ejemplo de cuando puedas crear como que tu propia hábitat tu propio como cuarto secreto quiero traerles guías diferentes ok esta son las como ya estoy ingresado le subí un vídeo de cómo limpiar su cuenta ya ven que les había subido en ese vídeo que era de Hufflepuff tengo una varita de pelo de unicornio 34 centímetros serpiente y agitable bueno pues esta es la varita entonces aquí es cuando se está ligando y yo también deben dar las recompensas de todas maneras esto también tips y trucos ya les daré un vídeo específico en donde volveremos a ver esto donde les estaré enseñando cómo cobrar o ponerse las recompensas tal cual entonces aquí deben estar pasando entre esas recompensas y como tengo la preventa para el acceso anticipado pues esto es lo que debe estar apareciendo aquí entonces aquí está de todas maneras es esto ya más específico más editado y eso tips y trucos amigos aquí vamos a estar un poquito más por este estilo insisto como voy a estar jugando con los cuatro voy a estar haciendo las misiones y luego voy a decir ok pues ya jugó esta misión ya sé cómo se hace ahora lo juego con mi personaje que es el que van a ver ahorita y le sigo o digo ok pues ahora voy a cambiar con este y ahora aquí y puede ser una sorpresa para ustedes este con cuál personaje voy a ir yendo cada vez ok esto sí es de la este el acceso anticipado de la preventa porque estos no deberían de tenerlo si no te aparece porque lo estás jugando sin preventa y eso no te preocupes aunque creo esta más cara estoy 99.99 seguro que era parte de las recompensas por limpiar tu cuenta con wizarding world insisto hay un vídeo de cómo se hace te lo dejo aquí en la descripción de este vídeo aparte de la lista de reproducción que va a estar en tips y trucos tratando de ganas ese vídeo eso también era parte de linkeo no me chen amigos estoy muy muy emocionado como voy a expresarme aquí no creo poderme expresar después porque sería fingirlo o sea esto es lo que estamos viviendo lo estamos viviendo juntos en este momento dios 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 a ver vamos a ver si puedo crear mi archivo o qué a ver dice craft nos complace informar que se le ha aceptado con favor de hechicería curso de primera septiembre en preparación se ha adquirido que ustedes el material escolar necesitar el viaje del castillo como es su conocimiento según el decreto de prudente limitación de la magia de menores de edad la opción de magia fuera de la escuela está prohibido para los menores de 17 años sin embargo debido a circunstancias especiales el ministerio ha autorizado que usted practique y perfeccione sus lanzamientos de hechizos bajo la tutelada de la profe del profesor eleazar fic antes de éste le acompañe desde londres hasta el castillo para el banquete de comienzo de año y ceremonia de selección profesora matilda weasley subdirectora y todos sabemos que son a weasley o sea aquí podría haber muchas teorías de lo que habían dicho que de seguro podría ser la jefa de la casa de griffindor y que bueno ya saben que la historia dicen que los weasley desde tiempos inmemoriales siempre han pertenecido a griffindor bien si esta parte no la quieren ver le pueden adelantar este no creo tardarme tanto espero y si sí pues entonces igual si hago cortes y siento que le exagero mucho a ver vamos a ver qué tenemos acá lo que estas son las caras entonces acá aunque yo creo que sí 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 ya yo entendí también utilizar los gatillos para no estar moviéndome eso ya es para la dificultad bien 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 qué opciones tenemos aunque no lo crean si me parezco algo a éste si le ponemos lentes entonces vamos a revisar un poquito las caras esa es la que estaba ahorita demasiado guapo para mi gusto mejor no hago comentarios porque hay gente que se ofende algo así espera esa podría ser yo creo que el del centro voy a seguir revisando un poco más pero creo que esa del centro me define por cierto para los que no sepan utiliza lentes estoy viendo que qué parte está la parte de lentes y si ese es no si este entonces me voy a poner lentes amigos no lo hago porque es que harry potter y copia no sé yo desde los ocho años utilizo lentes entonces no estén molestando vamos a ver esos son mis lentes literalmente esos son mis lentes eso son cada vez siento que se parece más a mí del cabello la verdad es que ya se parece bastante pero este es mi cabello oh por dios no puedo creerlo está mi cabello así es literalmente como me peino disculpen esto es muy fangirl y sé que hay gente que se lo está saltando si alguien está viendo esto por favor dígamelo dios qué gran regalo de cumpleaños no tengo cicatrices y éste no va a tener quizás o alguno de los otros personajes se las ponga color de piel si me vengo para acá ok eso me recuerda a south park y el nivel de dificultad dependiendo de tu color de piel pero bueno este juego no es para este tipo si sobre todo por toda la polémica que tuvo con jkk rowling ajajaja yo creo que uno de los personajes si lo voy a terminar haciendo algo así hacia con el cabello así blanco o algo así sí 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 lo veo pero este creo que éste se pega más a mi color de cabello café oscuro que a veces pinta negros y entonces lo podemos dejar por ese lado de los ojos las cejas los voy a dejar tal cual así son mis cejas no no veo como que para qué cambiarle sí 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 para acá para acá para acá para acá para acá ok aquí tenemos algunas telarañas y algo de polvo nada de qué preocuparse aquí está para cambiar la voz pero la verdad es que me gusta mucho la voz de tal cual aquí está difícil que es la dificultad de que lo vamos a jugar y aquí está para la gente que no sea jugadora historia para que se lo pasen bien pero obviamente lo vamos a jugar en difícil nombre pues obviamente peter para que nos hacemos menos todos entonces ahí está a los no les pondré otros nombres indudablemente no todos van a llamarse peter y menos la mujer bien como va a tardar un rato si se animan si están viendo esta parte pueden darme algunos nombres de personajes que si no se pusieran su propio nombre es algo algo que se les ocurra y quizás uno de los personajes le pongo tal cual como haya me hayan puesto quizás combine y sí con acento y todo dormitorio ok ya podemos ser hombres y estar en el dormitorio de brujas esta decisión determina el dormitorio de tu personaje así como la forma en que los demás hace si me pongo brujar no sólo voy a estar en los dormitorios de brujas sino que me van a tratar como ella aunque me vea ok no si vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así comenzar viaje le pican acá en donde les estoy mostrando por si alguien tiene alguna duda no sea mis manos están temblando no lo puedo creer no puedo creer como un juego de mis manos están temblando ah parece que ya podemos partir qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos practicó los hechizos que trabajamos así es profesor bueno le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada nada podrá detenerle cuando consiga la suya gracias profesor fich aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el el azar george me alegra que nos encontrarás a pesar de mis raras indicaciones me ha aparecido en destinos con descripciones todavía más bajas aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento les he dado un buen susto a algunas personas del west end ha pasado mucho tiempo cuando recibí tu lechuza yo mejor no hablemos aquí el azar sí claro porque no hablamos de camino a Hogwarts hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección maravillosa idea siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia para nada señor después de usted hace siglos que no voy al castillo sería bueno ver ese viejo montón de piedras no sé quién era digo podría ser que por el tráiler y eso tenga alguna idea así como se va acercando luego y todo me recuerda a las películas tiene un rato que no las veo he estado leyendo los libros voy en el cuarto que es mi libro favorito de los siete Avalanche bien por kids game wizarding world que es de por ejemplo creo que antes era como por trajer la página que por eso es que tienen este vínculo y demás por cierto obviamente lo están cargando los test runs no y como ya saben si tienen que ver morir a alguien para o que mejor lo vale el tío y quien es tu joven acompañante un nuevo alumno nuevo si señor comienzo en el quinto año que extraordinario lo es ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en hours tan tarde tampoco yo y claro como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años el director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año bueno mejor mentor no hay el profesor fig no es solo un maestro excepcional también es un mago notablemente intuitivo y talentoso Osric es adulador uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio ok ya viste esto si hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de run rock aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio creo que es una amenaza importante y fue tu esposa Eleazar quien me alertó sobre sus actividades hace meses Miriam me escribió sobre run rock antes de morir preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades antes antes de que pudiera responder recibí esto fue la última cosa que me envió Eleazar la trajo su lechuza pero sin un mensaje solo puedo asumir tuvo que deshacerse de él para que esté a salvo seguramente de run rock no puedo abrirla la magia que protege esto es muy poderosa parece metal de los duendes ese símbolo ese brillo no veo ningún brillo yo tampoco es que soy yo soy yo el que está jugando por las barbas de Merlin como un momento no sabemos que uuuh no manches que pedazo se lo acaba de comer o no ok si se lo acaba de comer acaba si ooooh vieron este detalle vio morir a alguien y ahora los tetras son visibles que buen detalle dios y además que el dragón o sea el dragón sujete mi mano guau no tengo pal guau que buen detalle se lastimó quizá un poco tome esto es una poción se pondrá mejor enseguida aquí es un claro ejemplo de para que veamos como las personas nos van a ayudar a curarnos pobre George no lo creo que se le metió a esa cosa atacar a un carruaje en el aire un dragón normal nunca profesor señor donde estamos no estoy seguro pero la llave que descubrió es un traslador traslador un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar me siento mejor señor por si quiere dar un vistazo alrededor lo haré pero quédese cerca no sabemos quién creó ese traslador o por qué un pequeño toque para movernos está bien no así ya llegamos aquí ahorita pero más lejos de Londres de lo que viajó el carruaje estamos por las tierras altas de escos señor esas ruinas el traslador debía llevarnos allí sí claro este no ha sido el día que esperábamos pero Miriam le vio ese traslador a George por algún motivo y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar si realmente está bien y no le molesta complacerme quisiera echar un vistazo desde luego señor bien veamos si podemos encontrar un camino sin importar lo perdido que esté el camino Hogwarts misión ok pues así se va a llamar este episodio el camino Hogwarts ¿dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? buena pregunta Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua ¿magia antigua? sí una poderosa magia que solo poseen algunos pocos que parece haberse perdido en el tiempo en este momento estoy demasiado emocionado en este momento estoy demasiado emocionado y eso que solo estoy caminando pero también después de lo que acabamos de ver obviamente que si no te gastan estas historias pues el camino de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un malo arte de ella no sé de dónde consiguió el traslador pero seguro tuvo que ver con esa búsqueda ah allá abajo está el camino por aquí vamos por acá señor ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico hablaba del bien que causaría pero la magia es igual que cualquier otro poder lo que realmente importa es quién la usa eso es hielo aquí no hace suficiente periód parece ser una especie de encantamiento alguien quería bloquear este camino veamos los trucos que estuvo practicando con la varita concéntrese en el centro lanzamiento básico nuevo hechizo pulsa para a ver pero si estoy pulsando RT prometo que voy a mejorar amigos porque ajá tienen que apretar varias veces el gatillo este gatillo 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 así pa 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 del lado derecho y dice usa la cámara para seleccionar si prefieres ok eso es lo que estaba viendo ahorita está bien aquí está ah el sistema amigos este es les prometo que este va a ser el único video donde no voy a saber que se tiene que ver un poco más duro de lo que esperaba un poco más duro de lo que esperaba en los otros si voy a saber perfectamente que hacer porque pues estaré creando mis otros personajes para eso entonces no se ofendan en la casa que elija ahorita de todas maneras voy a traer las cuatro casas ah allí arriba se dan cuenta de ese detalle de que tiene como rasgado para poder subir eso pasa mucho en los videojuegos de hecho si han jugado Tomb Raider pasaba muchísimo en las partes en donde podías escalar estamos cerca es más adelante si no puedo creer que estemos llegando aquí tan rápido creí que esto sería como la mitad del juego o algo así hasta ahorita ya tengo como tres que podrían ser la portada de esto pero no sé si publicar con esa portada sería demasiado spoiler ya casi si es que si pongo esto la gente saque WTF o sea si se van a emputar de que le haya puesto esa portada no, si voy a tener que elegir muy cuidadosamente la portada a ver vamos a ver aquí el suelo ¿por qué le construiría esto aquí? sospecho que apreciaba su privacidad ese traslador nos trajo aquí por una razón veamos si encontramos algo que parezca fuera de lugar bueno aquí nos está diciendo que nosotros somos el punto morado el punto amarillo es a donde tenemos que ir como el 99.99 puntos de los videojuegos sobre todo en RPGs quiero ver que vean esto como que apunta ya vieron profesor es un tipo de moral quizá nuestro anfitrión era un vidente curioso no 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 esto no va a pasar después es bien bien ok vamos a seguir el camino que acá nos marca que está aquí el mapa de hecho nos lo muestra profesor esta estatua sí este debe haber sido su hogar y por acá sí por acá debe de ser de hecho ahí nos marca el camino otra vez esa piedra cristalizada encantada que puede estar bloqueando que es esto profesor fijo qué extraño por qué alguien conjuraría esa piedra encantada que y cómo es que hay una sala detrás qué sala no veo nada ahí está ese brillo de nuevo como el brillo del cilindro del trasladó en nombre de berlin qué por gotrick en dónde estamos no lo creo no 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 te parece gringo hola estoy mal pero parece gringo se parece un duende lo cual me confirma ya más que parece que gringo Esto es Gringotts. Tiene que hacerlo. No puede ser. Un momento. Les doy la bienvenida al Banco Mágico Gringotts. La cámara número 12, supongo. Precisamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto. Por aquí, entonces. No se separe. Después de ustedes. De repente siento que mucho de lo que nos mostraron en el trailer era solo el prólogo del juego. O sea, que realmente no nos mostraron nada. Que parecía que nos estaban mostrando. Que nos estaban mostrando cosas muy avanzadas de la historia y solo nos estaban mostrando el prólogo. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Gringotts? No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero. O ambos pueden costear tal servicio. El tranque tomara un poco de aire. ¿Cómo? Esa casca elimina todos los encantamientos. Es una medida de seguridad. Ya ha pasado por la perdición del ladrón, ¿cierto? Sé sobre ella. Ahora pasamos las cámaras inferiores. ¿Qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara. Hace unos 400 años. Está ubicada en lo más profundo del banco. Pónganse cómodos. Será un viaje largo. Estoy encantado. O sea, no sé qué otra cosa decirles. Estoy encantada. Número de cámara. La cámara 12. Es un día importante. En marcha. Profesor. El brazalete de ese guardia estaba brillando. ¿Cómo el brillo del cilindro del traslador? No. Más oscuro. Di el mismo brillo en el collar del dragón. Perdón. ¿Qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí. Vigila la sección más vieja del banco. Es raro que alguien vaya ahí. No me fijé en ese, pero al rato que lo vuelvo a jugar, le voy a prestar atención a ese momento. Ustedes le pueden regresar al video si quieren. Ya llegamos. ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. La cámara 12. Gracias por la ayuda. ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba si... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. Espere. Mucha suerte. Ya. Profesor. Eso sí fue inesperado. Voy a pensar. Debe haber algo aquí. Rebelio, quizás. ¿Rebelio? Sí. Hechizo de revelación. No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y concéntrese. Ajá. ¿Eh? Para abrir todo y sigo. Esto es lo que no me gusta que pase. A ver, ¿cómo se hace esto? Espérenme. Espérenme. Estabilizar el... 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 Una puerta. Bueno, eso es un comienzo. Allá está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Le sigo. ¡Lumus! Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero con qué fin, no lo sé. No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Gringos. Una pesadita lo hacemos de ver qué pasa. Veo algo más adelante. ¿Qué es? Ese brillo otra vez, pero en el piso. Ahí está. Ese brillo otra vez, pero en el piso. ¡Lumus! ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¿Está bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. ¡Rebelio! Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí, pero la posición de la estatua no coincide. Espere. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Quizá debería lanzar LUMUS. Bueno, al menos esta vez ya sé cómo se tiene que hacer. Entonces acá apretamos, para abajo, apretamos y ahí está. Entonces ya tenemos rebelio y LUMUS. LUMUS, bien hecho. Ahora el reflejo gira hacia mí. Sigue la luz. Ajá. Ya vi. Ok, entonces para acá. No puede ser. No, no puede ser que lo... Bueno, ahorita les digo si puede. No, si es. Si esto también estaba en el trailer. Ok, les digo que prácticamente nos pusieron el prólogo en el trailer que hasta cierto punto está bien. Ok, esto es para poder esquivar, entonces... Se ve que él ya está OP. ¿Vieron cómo destruyó esto? ¡Pum! Más alrededor. Como que ya le voy a entender un poco más. ¿Ven que me sale un círculo cuando... Cuando estaba a punto de atacarme me sale un círculo. Esto pasa también en juegos como en Batman y Spider-Man. Entonces ese es el momento en que hay que bloquear. Y bueno, gatillo, 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 gatillo para disparar. ¡No se alejen! ¡No se alejen! ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no es bueno. Lumos. ¿A dónde tengo que ir? Pues a donde te digan las lucecitas. ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún lado. Ah, hacia allí me guían. De nuevo ese brillo. ¡Rebelio! Supongo que esta vez lo haré solo. De ahí se veía el reflejo. Por eso puse rebelio. Tampoco era como que muy complicado. Aquí voy a cuadrar. Ajá. Ah, mira que hay más. De hecho son tres. Debo alinear las estatuas con sus reflejos. Pero ahorita que me estoy fijando la de la mano izquierda. Ya se... Que ahora es mano derecha. Ya este... Ya se... O sea, está siguiendo la luz. Y eso deja que no estén... Quedando bien puestas. Como aquí. Entonces... Está un poquito más... No. Y no. No. Si así me están siguiendo con la luz. Y hay como que una estela blanca. Y eso está amigos. Esto se va a pasar en este video. A partir del segundo. Yo ya sabré hacia dónde tenemos que ir. Qué se tiene que hacer. Para hacerlo mucho más fácil para ustedes. Y ayudarlos a pasarla. Solo por esta vez. Pero bueno. Ya están viendo un Peter sorprendido. Cosa que no van a poder ver en el resto de los videos. Porque ya voy a saber qué se tiene que hacer. Entonces es unas por otras. Pero la luz no alcanza para el centro. Aquí veo. ¿Dónde debo pararme para que todas se paren a la vez? Sí. Aquí. Miren. Aquí es. Ok. Pues quiero seguir practicando. Por la lucha. Mi primer video. Mi primera vez aprendiéndome los controles. Ténganme paciencia. Mantén presionado. Y. Mientras lanzas. Protejo. No parado. Técnicamente te están diciendo. Que si aprietas Y. Como yo lo estoy haciendo en el momento justo. Van. Vas a atontar al rival. Como si le hicieras un stunt. Que se le llaman los videojuegos. Como que. Bueno. Eso no me sale como yo esperaba. A ver. Ahorita que pueda. Miren ahí. Ven. Ahí está. Lo atonté. Y entonces se queda quieto. Y aunque te lleguen por atrás. Si se fijan. Ahí está otra vez. Ya. Le estoy agarrando. Le estoy agarrando. Todavía le puedo manquear. Pero le estoy agarrando. También es que nuestros hechizos. Deben ser de nivel 1. Porque también nosotros debemos ser de nivel 1. Al final de este es un RPG. Desmayo. ¿Cómo es que me puse desmayo? O sea. Protejo lo entiendo. Pero. Ah no. Ya. Ya entendí. O sea. Protejo. Es el hechizo amarillo. El de la burbuja. Y desmayo. Sí. Ya. Ya. Ya entendí. Disculpenme. Disculpenme. Es que es mi primer día. Como diría Homero. Perseguimos lo que hicimos hace un ratito. Hay cosas que también quiero ver del mapa que si puedo quitar o poner. Ya se subió la vida. Que si no se habían golpeado un poco. Es que hasta si pongo esto como portada también. Ay no. Es que. Tantas cosas que podrían ser portada. Y todas spoilers. Claro que no me voy a tener que tomar decisiones como estas. Allí está. ¿Cómo es que? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto. Flotando en esa. Pila. Esa no es cualquier pila. Es un pensadero. Para ver recuerdos. Me pregunto. Me pregunto. Sígame. Todo está en su lugar. ¿Está bien escondido? Quizás muy bien. Me pregunto si el camino que creamos. ¿Será imposible de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento. Y la responsabilidad que lo acompaña. Pues ok, si tienes mi atención, no se los voy a negar. ¿Eso es lo que ve? El brillo que nos rodeaba. Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca pudo. Miriam y quizás George murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Otra imagen de los trailers. Tenía razón, Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo, entreguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos porrón y cuenta nueva. Señor, tenían la llave de la cámara. Elige bien tus palabras. Me refiero a que las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la siente. Ok. Tengo paciencia para los traidores. Ahora, ¿en qué estábamos? No te daré nada. Tal vez su joven acompañante sea más útil. ¿Otra pelea? ¿Ya también vamos a tener esta pelea? ¿What the fuck en el juego? Güey, si este es el inicio del juego, entonces que nos depara en un futuro. O sea, estamos empezando el juego y ya tenemos este tipo de cosas enfrente de nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¿No vamos a pelear? Bueno, sí, era demasiado bueno. Pero es que también era demasiado para el bien. Para que estamos en el prólogo y que ya nos enfrentemos a esto. ¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? No puede ser. Parece que quienes organizaron el pensadero, guardapelo y el camino hacia ambos, querían a alguien como usted. Justo aquí. Vamos. Hay que llegar a la ceremonia de selección. La música de la primera película de Harry Potter. Hace un momentito, no sé si la pudieron escuchar. Aquí está. Aquí está la música. Esto me va a marcar copyright. Pero vale madres. Sí, esto me va a hipermarcar copyright. Es que Warner es súper payaso con este tipo de cosas. También en el juego de Lego Harry Potter no saben cómo... Esta podría ser la portada y sería una buena portada. Yo creo que esta va a ser la portada. ¡Llegamos a Hogwarts! Y con qué pedazo de prólogo. Tengo que ver si ya acabamos la misión. Y ya el siguiente va a ser lo del sombrero. O si todavía sigue. Sí, sí, pues ahorita ya debería de estar cortándole y todo lo demás. Si no, pues continuamos grabando para ustedes. Hasta que marquemos. Afortunadamente ya para los siguientes videos yo ya voy a saber exactamente cuándo se acabe una misión y otra. Incluso se los puedo avisar al principio de cada video. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero eso parece más apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Ron Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. Y ahí está el profesor Black. Así era como me lo imaginaba realmente. Si le soy sincero, así es. Y por cierto, si va a hablar. Y niñas ni que luz. Black. Prepárese para conocer al director. Escuchen bien, se voy a saber si se les hace familiar. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo. ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los dos es de ser. Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig. Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. Bueno, aquí tengo que hacer un corte de la selección. Y por cierto, la voz en español latino le está dando el actor de doblaje de Loki, de Avengers y todo eso. En inglés es Cian Peck. No sé si me parece mucho Harry Potter en este momento. Ah, sí, eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos. Ciertamente, se puede lograr mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. No te rites fácilmente, ¿verdad? No te preocupan los desafíos que se avecinan. Y la lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Tal vez perteneces a Hufflepuff. Ok, esto es justamente por... La verdad es que resolví muy rápido ese cuestionario. No le prestó mucha atención. Obviamente quiere estar en todas las casas y creo que Hufflepuff es una gran casa. Aquí están todas. Cuando vean esto, les puse un test de... O más bien les puse para preguntarles en qué casa elegirían. Slytherin va ganando, ¿eh? Slytherin va ganando como por un 38% y luego con un 34% de cuando yo estaba grabando esto. Estaba Gryffindor. Insisto, voy a tener todas las casas. Y voy a subirles gameplay con todas las casas. Y voy a subir mucho contenido para que no se preocupen. Pero en serio sí, era mucho lo de Slytherin. Tienes la capacidad de forjar tu propio camino si es necesario. Sí me define mucho la verdad. La lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Esa es otra cosa que también me definiría. Y tienes una mente dispuesta que aprende rápido. No soy yo definitivamente. Me cuesta mucho para andar. Percibo un espíritu ambicioso creciendo dentro de ti. Ávido de poder. No soy ninguna de esas dos cosas. Tienes la capacidad de forjar tu propio camino si es necesario. Sí, yo siempre he forjado mi propio camino. O casi siempre. Y nuestro primer logrito. Obviamente la guía de logros y trofeos estará en la lista de dirección de tips y trucos. Y miren, ya cambiamos. Ahí ubico algunos personajes de los trailers, al menos de Gryffindor. Quiero ver si cuando elija otras casas aparecen otros aplaudiendo. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. Todo dice, ¿What the fuck? ¡Basta! ¡Tampoco es que haya prohibido volar en escoba! ¡Pero no me tienten! Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Ahí veo la Slytherin. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley. Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común. Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. Qué gusto conocerle. Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Se está durando mucho. Pero bueno. Así empiezan los rúpedes. Es por lo común que alguien comience en quinto año. Debe ser una gran aventura. Ya quiero empezar. Recuerdo la primera vez que entré a la sala común de Gryffindor tras la selección. ¿Era de Gryffindor? Soy de Gryffindor. Siempre. Sin embargo, nunca podía recordar la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Gratat Domum. Gratat Domum. Quiero ver cuando elija las otras casas la diferencia si, por ejemplo, hay otro profesor que me lleve a Sleeth y Dinn y así. Ahora, entre y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresar en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. En caso de que sí sea esto que yo creo, en estos días o incluso mañana les subo un video de cómo te llevan a la casa tus diferentes profesores, las contraseñas y eso, ¿no? Para que vean las diferentes casas y demás. Dime, por favor, que ya este es el final. Te damos la bienvenida a Hogwarts. Ok, esta ya es otra misión. Esto lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio. Creo que no me les había mencionado, pero miren, así súper, súper rápido les digo que estaré subiendo videos a las 10 de a las 8 de la noche, horario Centro de México, generalmente. Cuando no esté subiendo la World Truck, estaré subiendo de tips y trucos y todo ese tipo de cosas. Se vienen varios meses de Hogwarts en el canal, amigos. Entonces, espero que me acompañen. Espero que le hayan dejado like si es que les gustó el video. Sobre todo, me gustaría verlo, estarlo leyendo. Por favor, si este gameplay te gustó, dime qué opinas sobre esta opening. Ya te convenció a comprarlo, todavía tienes dudas, vas a esperar a que baje de precio. En fin, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Mil gracias por haber estado conmigo en un video más. Y solo por esta vez voy a dejar esto aquí. Así que, gracias amigos. Yo los estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Hogwarts Legacy o cualquier otro video que tenga en el canal. Gracias y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!